Todo lo que me invento me lo trilla, lo trilla Todo lo que me invento me lo trillan Me lo trillan Me lo trillan Todo lo que me invento me lo trillan Todo lo que me invento me lo trillan Apale, 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 apale Me lo trillan Me lo trillan Me lo trillan Me lo trillan Mírame a los ojos pa' la milla Todo lo que me invento me lo trillan Mírame esta roca como brilla Todo lo que me invento me lo trillan Te dejo saludable en la mejilla Si quieres hablarme siéntete en la silla Te dejo saludable en la mejilla Si quieres hablarme siéntete en la silla Apale, 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 apale Me lo trillan Apale, 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 apale Me lo trillan Me lo trillan Me lo trillan Me lo trillan Todo lo que me invento me lo trillan Todo lo que me invento me lo trillan Melodilla, todo lo que me invento Melodilla